Yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl Gálvez, pues es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las 7 de la mañana, que esté ahí, que invite a Marco Cortés, a Crila, Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el gobierno de la ciudad, igual informábamos temprano. Pues los del PAN, entonces, dijeron que ellos iban a hacer su conferencia y contrataron el hotel de la Ciudad de México. Ahí hubo un salón, y empezaron, pero no aguantaron, o sea, porque no están acostumbrados a levantarse temprano. Creo que estuvieron un mes, dos, tres semanas, pero la señora Xochitl no es tenaz. Puede ser que mantenga la conferencia más tiempo. Además, ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí. A querer utilizar este foro, que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Claudio X. González y sus abogados, Gómez Món, Cocío y otros abogados, son los asesores en el juicio de amparo de la señora. Entonces, es una jugarreta de verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario y conservador y corrupto, pues es que les dé el amparo al Poder Judicial y que yo diga no, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho. Pues no es así, no es así, es un proceso legal y nos reservamos el derecho de admisión. Y sí vienen políticos, pero no con propósitos propagandísticos. Tenemos que mantener el nivel. ¿Ustedes qué piensan? Dejamos entrar aquí, que venga Lito y que venga Lili Telles y Xochitl y que venga Claudio E. González. ¿Que vengan? ¿Salinas de Gortari? ¿Calderón? ¿Fox? No. Ah, entonces no. Ya, como dicen mis adversarios, a mano alzada. Se hizo democracia. ¡Gracias!